¿Qué onda caracoles con cara de aceituna? Hoy toca un top 5 de los mejores juegos de Playstation 4 para comprar esta navidad de 2019. Ya hice el de Xbox One anteriormente, así que lo pueden ver en mi canal. Comencemos. Resident Evil 2 Resident Evil 2 Remake es la puesta al día del clásico original del género survival horror para Xbox One, Playstation 4 y PC, que coincide con el vigésimo aniversario de la saga Resident Evil. Resident Evil 2 Supone un cambio de perspectiva jugable, de estilo de juego y de ambientación. Un concepto muy ambicioso desde el plano técnico y artístico, pero que mantendrá la esencia del emblemático videojuego que marcó un antes y un después. God of War God of War es la vuelta de Kratos a los videojuegos tras la trilogía original. Esta nueva entrega para Playstation 4, si bien mantendrá varios de los ingredientes indivisibles de su jugabilidad, apuesta por un nuevo comienzo para el personaje y una ambientación nórdica, ofreciéndonos una perspectiva más madura y realista en la mitología de dioses y monstruos milenarios habitual en la serie de títulos. En God of War, Kratos será un guerrero más curtido y pasivo, pues tendrá que desempeñar el rol de padre en un frío y hostil escenario al que parece haberse retirado para olvidar su pasado. FIFA 20 FIFA 20 es la nueva edición de la saga de simulación deportiva de EA Sport y la séptima entrega de la serie en la generación de consolas encabezada por Xbox One y PlayStation 4, así como por Nintendo Switch también. Es la entrega más completa, ambiciosa y variada de FIFA en la última década, incluyendo modos rompedores como Volta Football. Red Dead Redemption 2 Red Dead Redemption 2 es la secuela del videojuego de éxito de Rockstar Red Dead Redemption de 2010, que es considerado como uno de los mejores títulos de la compañía. Se trata de la tercera entrega de la saga Red Dead, iniciada en 2004 con Red Dead Revolver, y nos trasladará de nuevo al salvaje oeste para ponernos en el escenario de mundo abierto más grande jamás creado por los padres de Grand Theft Auto y contarnos una historia sobre forajidos, venganza y atracos en un escenario de gran realismo en PlayStation 4 y Xbox One. Dead Stranding Dead Stranding es un título de acción, aventura y exploración en mundo abierto de ambientación post-apocalíptica. Se trata del nuevo videojuego de Hideo Kojima, padre de Metal Gear y Snatcher. Una enigmática obra que se define como el primer juego de su género, ya que incluye una serie de mecánicas, detalles y aspectos que lo alejan de otros videojuegos similares. Y cómo no, Call of Duty Modern Warfare. Call of Duty Modern Warfare de 2019 es la nueva entrega de la saga de acción en primera persona de Activision e Infinity War. Se trata de un reinicio de una de las subsagas o series más famosas de Call of Duty Modern Warfare, que se adapta a los nuevos tiempos y que mantiene el espíritu de la obra de 2007 en su campaña y multijugador, con nuevos gráficos, mejoras jugables y nuevos detalles para Xbox One, PC y PlayStation 4. Sí, ya sé que son 6, igual que en el de Xbox, pero esa es la gracia, hacerlo igual, XD. Denle like, suscríbanse, activen la campanita y recuerden, el queso de cabra es horrible, no lo prueben.